Muy importante, muy importante porque si no hacemos este tipo de, no nos acostumbramos a este tipo de ejercicios para prevención de lo que es un terremoto, un desastre natural, nos va a agarrar de sorpresa y no sabemos qué hacer. Por lo pronto acá creo que la población se constituye en su plaza que es un área despejada, un área abierta y vamos en orden, vamos caminando porque la mayor parte de accidentes que se producen cuando hay este tipo de eventos como son terremotos, los accidentes se dan porque la gente sale a la carrera de manera muchas veces imprudentemente producto del miedo, de la desesperación y ahí es donde se producen accidentes. La desaparición de criaturas o el accidente de criaturas cuando se desprende de la madre. Por eso es que en este ejercicio se ha hecho una cuantificación de daños, particularmente en la zona de la punta ya que el epicentro ha sido en el mar frente a la punta, pero en este ejercicio se han contabilizado más de 500 heridos, perdón, más de 500 muertos, más de 1600 heridos. Y falta, ese es un dato preliminar, todavía falta ver los detalles en los colegios, en las maternidades, en los hospitales, ¿no? Y además el gran problema que se detecta es que las grandes avenidas se saturan de vehículos porque todo el mundo quiere salir en carro y se hace un nudo, un embotellamiento en las avenidas. En este caso, como es la punta, la punta entenderás que es de difícil acceso por su misma forma y lo que tenemos hoy día que trabajar es que apenas haya un terremoto de esta naturaleza, de esta magnitud, hay que asegurar las vías de evacuación para que puedan pasar ambulancias, patrulleros, carros portatropas, carros de policías, que son los que van a hacer al final de cuentas la remoción de escombros y recuperar a nuestros seres queridos. Los simulacros, presidente, ¿hay mucha gente que lo toma a la broma o que no toma en consideración ese tipo de iniciativas? Bueno, yo les pediría que le demos más importancia a estos ejercicios. Hemos visto cómo hace poco en Chile hubo un terremoto que superó el grado 8 y si bien ha habido daños a la infraestructura, pero no muchas pérdidas de vida, es porque la población se está acostumbrando a hacer ejercicios y ya sabe qué es lo que tiene que hacer cuando se produce un terremoto. Así que yo creo que hay que hacer un llamado a través de los medios de comunicación a todas las familias peruanas a que tomen con mayor seriedad estos ejercicios y que eso sobre todo va a ayudar, puede hacer el cambio entre perder un ser querido o tenerlo cerca nuevamente. Retornamos entonces.